Hola gente de Youtube, soy GamerHalo y bien, aquí les voy a enseñar a cómo ver las estadísticas de nuestro Spartan en Halo 4. Bien, espero que les guste, comenten y suscríbanse. Lo primero, tienes que pinchar vuestro Spartan, hoja de servicios. Y aquí ya las tenéis, las de Spartan, las de La Campaña, las de Spartan Ox y las de Juegos de Guerra. Bueno gente de Youtube, espero que les haya gustado y suscríbanse.